Bueno, sabemos que fue una decisión difícil, sabemos que las consecuencias son complicadas para el sector público, para la propia administración del Estado, para el gobierno y también para la comunidad, porque los trabajadores públicos han decidido prolongar la paralización, el paro, y todo eso es complicado. No obstante, y yo voy a ser muy claro respecto de lo que es la responsabilidad que tengo que asumir por haber votado en contra del guarismo. Vamos aclarando las cosas. Lo primero que hay que decir es que esto no fue una sola sesión, esto es un proceso que se ha venido discutiendo y discutiendo mal. Yo creo que al gobierno le falta entender que cuando se trata de requerimientos del parlamento, tiene que conversar con los parlamentarios, no solamente con los jefes de partidos, nosotros representamos, por cierto, a nuestros partidos, pero primero que todo representamos a la gente a la que nos debemos y cada uno de los parlamentarios de regiones nos debemos a la gente de las regiones. Por lo tanto, no basta solamente, por cierto hay que hacerlo, pero no basta solamente conversar con los jefes de partidos, tiene que conversar con nosotros, con los parlamentarios y esa conversación no se hizo nunca. Bueno, en este proceso, ¿qué es lo que hemos venido a nosotros diciendo? En primer lugar, entendemos cuál es la situación difícil en la economía del mundo y cómo esto repercute a la economía chilena. Entendemos que estamos empeñados en una reforma educacional que se lo está comiendo todo, pero ese es otro tema. Entendemos que hay compromisos urgentes de resolver en materia de salud, en materia de mejoramiento de las pensiones de los adultos mayores. Entendemos que hay una necesidad de que los trabajadores públicos puedan tener un mejor balance, porque tal como lo dijimos en un proyecto que nuestra bancada presentó el año pasado en la discusión anterior del reajuste del presupuesto, nosotros sabemos del momento económico. Por lo tanto, nosotros decíamos, si no hay más plata para colocarle, hagamos un reajuste inversamente proporcional a los ingresos, congelando los sueldos superiores a 4 millones de pesos líquidos. O sea, estamos hablando de sueldos de 4 millones y medio de pesos brutos y un poco más, y esos son sueldos altos relativamente a lo que hoy día ganan la gran mayoría de las personas e incluso los profesionales. De tal manera entonces que lo que nosotros decíamos, la brecha que hoy día es de 1 a 36, el sueldo más alto es 36 veces más alto que el más bajo de la Administración Pública, en 5 años teniendo congelados los sueldos sobre 4 millones de pesos líquidos, esa brecha se reduce de 1 a 11, se reduce en 2 tercios en 5 años. Y no nos han hecho caso, ¿a quién le tuvieron medio? A los jueces, a los ministros de corte, a la gente del Poder Judicial que aparentemente estaba encabritada por lo que estábamos planteando. Los parlamentarios ya tenemos la dieta congelada hace mucho rato y no son las cifras que algunos memes circulan por ahí, pero hagámoslo todo, pues. Y los directores de empresas, los asesores de las empresas del Estado, los asesores de los ministerios y mucha gente que gana más de eso. Bueno, ¿por qué voté en contra ayer? Porque no hubo ninguna señal de parte del gobierno de tener voluntad de aumentar una décima, media décima. No hubo, no hubo voluntad para bajar de los 4 millones 800 o 4 millones 400 al final a los 4 millones que nosotros planteamos para poder congelar y de ahí sacarle la plata y pasarlo a los sueldos más chicos y a los medianos. No hubo voluntad. No hubo voluntad para que se entienda de que el aparato público debe transitar desde un 70% a honorarios, sin estabilidad laboral, sin los derechos que tienen los demás trabajadores, sin derecho a vacaciones y empezar a transitar con la misma plata a un mundo de contratas y plantas. A lo menos contrata. No hubo voluntad. Y por esa razón yo voté en contra. Y eso no es deslealtad con mi gobierno, es lealtad con nuestra gente de la región y también una lealtad bien entendida con el gobierno, porque se lo dijimos en todos los tonos con quienes conversaron con nosotros. Hagan un gesto. Esto de ser a ultranza austero y cuidadoso con la billetera fiscal, lo que está pavimentando es un desencuentro con la propia comunidad. Ya Velasco, Andrés Velasco lo hizo en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, por no colocar 200 millones de pesos que estaban pidiendo los pingüinos, terminaron colocando cerca de 3 mil millones y terminamos con la pintura rayada. Bueno, hoy día, por no aumentar una décima más, una décima más, hoy día estamos todos con la pintura rayada. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, voté conectado con mis dirigentes gremiales de la región de Los Ríos, conectado a través del WhatsApp, a través del teléfono, de tal manera de que, y asumo la responsabilidad. Yo solito, no le voy a echar la culpa a nadie, yo digo que actué en consecuencia con lo que pienso y con lo que dije que iba a hacer, mi compromiso con los funcionarios públicos. También lo dijimos, advertimos y se lo dije a todos nuestros dirigentes gremiales que la ley es la ley y el proceso, el sistema que regula los ajustes de los salarios de los funcionarios públicos, tenía un trámite que ya se estaba agotando y solamente había una alternativa y no iba a haber otra alternativa. Y nos jugamos, bueno, el todo por el todo. Fue lo que pidieron los dirigentes en nombre de los trabajadores públicos, fue lo que yo mismo pensaba, de tal manera que actuamos en consecuencia. No obstante, este trámite ya se agotó y no hay ninguna otra alternativa, siempre, siempre es posible, si el gobierno quisiera, presentar un nuevo proyecto que le diga al Parlamento, hagamos una excepción. Eso yo creo, a mi entender, que siempre es posible cuando hay voluntad política. Yo creo que si ese caso se diera, tal vez el Parlamento dijera, hagámoslo como excepción y que no sea tampoco un signo de que cada vez que alguien está descontento vamos a seguir haciendo excepciones, porque si no esto sería un desorden. Pero creo que ante la gravedad y todos tenemos que aprender de esto, yo creo que es posible hacer esa situación. Veremos qué es lo que pasa, no sabemos todavía. Lo único que yo espero también es que los funcionarios públicos ya se las jugaron y nosotros también nos las jugamos y estamos recibiendo tironeos de todos lados. A mí, en lo personal, me preocupan poco los tironeos, actúo en consecuencia. No obstante, lo que están sufriendo hoy día son las personas comunes y corrientes que están hasta más arriba de las orejas de basura, que están ya empezando a molestarse en serio porque hay servicios públicos que no están atendiendo a la gente. Y esperemos que esto no llegue a los servicios más sensibles como son registro civil, ya lo demostramos, ¿cierto? Como país que cuando para registro civil para muchos trámites o los hospitales u otros funcionarios públicos. Yo creo que eso sería inaceptable y en ese escenario yo me voy a poner del lugar de los ciudadanos y en esto hay que ser también claro.